saludo buenas bendiciones a todos los vegetarianos del mundo señores ustedes saben que uno vive contándole las historias de diferentes personas de diferentes hermanos de la religión y hoy no puede ser la excepción porque vamos en rumbo a estamos buscando a santa señoría santa santa es una señora pertenece al municipio de villahermosa y siempre me dicen que está por aquí por el parque pero no logro vela vamos a tratar de conocer un poquito de ella y de que ella pueda sostener una conversación cita con nosotros y no explique la vida de ella porque según me cuentan ella trabajaba ella tenía su altar tiene a santa malta es una persona que tenía mucho poder en lo que se llama la religión vudú y de repente se retiró entonces nada vamos vamos nosotros a tratar de saber un poco de ella vamos allá hay saludo buenas bendiciones a todos los vegetarianos señores me dicen que santa se encuentra un callejón yo voy a entrar donde la mamá está haciendo la entrevista porque ella ella está ahí metía acabo de hacer algo con alguien y se quedó ahí no es que ya vive ahí vamos allá no veas introducción como acostumbro porque no es para trabajo sino para que ustedes conozcan la historia de esa señora que hasta se baña en los ríos y esas cosas ya ustedes saben miren aquí este el patio donde ella vive o sea tú no vive aquí verdad tú no vive aquí tú no vive que ella no vive aquí santa como tú te encuentras me encuentro bien gracias a dios cómo te sientes todo bien cuál es tu nombre real o sea tu nombre de pila como te conoce la persona santa que tú sabes que uno siempre tiene apellido me dice santa malta aunque quizá no sea la original santa malta porque yo no estoy ya sirviéndole a ella pero sigo siendo santa porque ese es mi nombre ok una preguntita dame un segundo ok santa y donde tú nace vamos a destapatelo donde yo nací donde tú naciste ahora sin igual y igual y llegaste tu día y esa cosa claro a qué curso llegaste el color suave no no te preocupes que nadie te está esperando va a fumar ok ok prende señor ya está aprendiendo sus 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 cigarros vamos a aprender lo vamos a aprender lo vamos a aprender lo de la mi ayuda está nerviosa ahora sí ya ahora sí dale su vino mira está nuevecito y nadie lo cogió pregunta tú naciste en igüey verdad claro y a qué tú te dedicabas ya tú llegaste a estudiar y esa cosa llegué a estudiar y llegué a un tercer bachiller tercer bachiller y cuánto años tú tienes santa estoy casi en los 40 tú tienes 40 años pero no lo parece con toda la adversidad de que tú has pasado claro ok ya podemos podemos fluir perfecto agarra tú lo puedes agarrar o no no ponlo ahí ponlo ahí ponlo ahí ok entonces cuéntanos tú estudiaba llegaste como tú llegas que a la romana ya para nosotros entonces rompe feo de una vez yo vivía en igüey mi abuela que ya trabajaba centros espirituales y yo quería ver con ella siempre que ella hacía su servicio que le hacía comida santa marta su barro con leche le hacía su su casabe su vaina su comida especialmente para ella su huevo con eso ella agarraba su borra de café verdad y ahí le ponía en el medio le enterraba un huevo entero cuando santa marta subía yo veía que ella se transformaba ella se veía eso se veía el huevo huevo crudo santa marta subía en qué cabeza en el cerebro de mi abuela en el cerebro de tu abuela yo iba mirando y iba como como que veía que lo que ella tenía se iba como traduciendo se iba influyendo en mí entonces yo me vi ya que cuando yo iba desarrollándome que yo tenía 12 13 ya de esa edad la adolescente que lo que ella hacía ya yo veía como que ya yo también tenía que que hacerlo hacerlo para sentir algo igual que ella y como excusa me como se llamaba tu abuela gonzalo gonzalo ella trabajaba también para el público dolores gonzalo dolores gonzalo ella trabaja está viva todavía no ella murió de 103 años 103 años o sea que pile pilete gente la conocen igual tú tienes alguna historia de la persona que iban allá donde tu abuela remedio cosas que tú no puedas contar que que iban muchas personas ya donde ella porque ella por lo menos también daba remedio entiende y por lo menos leía carta ok lo mío yo no lo influyó yo no le influía mucho en carta lo que yo lo veía espiritualmente en una vela yo te veía y podría también verte si yo quiero una candela prendía también puedo ver de una taza un café de una taza y un café ok y pregunta que te hago tú tienes alguna historia de tu abuela que tú no puedas contar nosotros pues tú sabes que siempre van gente y cuenta mira ella me hizo esto ya me hizo lo otro que tú puedas compartir compártelo con nosotros claro ella llegó a ayudar a muchas personas que a una señora me recuerdo que ella tenía problemas con su visa baña de viaje que no podía viajar y ella la hizo llegar allá también le llevaron una vez me recuerdo un muchacho que tenía como una lepra una vaina como encima de su piel y también ella pudo a otro me entiende hacer el remedio y hacer sano eso fue lo que yo pude por lo menos reconocer en ella pero cuando yo veía eso en realidad yo yo me parqueaba y yo decía esto no es normal mi abuela tiene problemas porque tú decías que tenía un problema claro porque ella normal era una persona y veía que el momento a otra ya me decía azar y cuando yo sentía que ya como que se transformaba y ella tenía como una química una algo que me jalaba yo tenía que ir de ella porque yo nunca en mi adolescencia pude pensar que yo tenía lo de ella que yo podía heredar lo de ella o sea y ella no tiene más hijo no tenía más nietos más nada pero la que oreo 2 todo eso fuiste tú claro ok mi descendencia viene de gemela yo soy gemela yo me levanta tus gemelas se murió cuando tenía 13 años ok y en qué en qué momento en qué momento tú descubre que realmente tú tienes los espíritus que ya tú dices bueno yo tengo esto yo tengo que cuidarme tengo que atenderlo en qué momento eso empieza a fluir en ti claro eso empezó a fluir en mí desde que yo tuve ya a los 15 años era adolescente porque yo veía por lo menos que me influía cosas anormales que no era como normal entiendes yo sentía como que me subía algo por los pies que me iba transformando a los cuantos años ya eso de los 15 años yo sentía como algo que me fluía y se me envolvía hasta el cuello yo decía y espérate y ya los datos ya yo lo que quería era bebé y quería allá como calle como un hombre bien o por lo que esto no es normal mi mamá siempre me veía que yo me iba como al monte allá en la montaña así como ubicado agarra fruto me lo comía tierno verde me subía en los palos y ella veía como que yo hacía cosas como que no era como de gente humana tu mente ya no está normal eso no es de humano entonces ahí mi padre rato que me quería un padre rato porque la pared sangre abandonó a mi madre embarazada de dos de un par de gemelas si abandonó a mi mamá de mí y mi otra hermana que se murió que la gemela a los 13 años a los 13 años de edad no estaba en el vientre de mi madre cuando mi padre de sangre la pudo dominar mi mamá porque mi mamá también tenía esa química esa influencia espiritual que entiende entonces eso que ella tenía él no podía dominarlo y tuvo que retirarse y abandonó a mi mamá entonces mi mamá y en esa temporada cogiendo lucha y ya tú sabes embarazada de mí ella apareció un hombre que trabajaba mi terío trabajaba esas cosas espirituales y pudo ponerse de acuerdo con el ser que ella tenía y ahí entonces ya tú sabes hicieron química y se unieron hasta que yo naciera y ahí entonces cuando yo nací el ser que tenía el petróleo que tenía mi mamá le subió y el que tenía mi patato subió y ahí pudieron hacerse colega y unirse para que yo pudiera fluir al mundo que ahora yo estoy vivo humana ok ok entonces cuando ya tu padrato tu mamá y tan vivo esa gente todavía no ya mi patato ya murió pero antes del morir él entendió que yo tenía que hacer algo prepararme para yo poder sobrevivir porque me daban cosas terribles me pasaban cosas que a veces ni yo podía dominar como que me subían ser me subían petróleo se me subían cosas no me entiendes que yo yo no 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 podía controlar me que subía un diablo un petróleo que quería sangre que tenía que cortarme que tenía que hacerme cosas no sé no yo si no eso era como algo si la química es ese ser espiritual hacía cosas en mí que yo no podía dominar lamentablemente si me entiende hasta que él entendió que yo necesitaba a alguien más superior que lo que él tenía y que lo que tenía yo para dominar ok ok y que que fuese alguien que llevó a tu vida más superior que tú que yo he reconocido tengo creo que tengo bautizada santa manta la negra y tengo también a un ser que le dicen crimine crimine y también tengo un ser que le sin ser a hacer gaita mi guau santa pero una pregunta que te hago en qué momento tú decides te están rodeando de lo espiritual yo siempre tú sabes que yo siempre lo que eso es una química espiritual cada donde están uno de ellos que pertenecen a ellos 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 siempre tú me entiendes ellos siempre fluyen y siempre esa química porque tú 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 sentís el que cuando él llegó ahí claro es uno de ellos todos 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 tenemos algo que tú puedes decir más o menos que se le de este tipo tiene tú lograr tu logra como percibir si él tiene santa marta en esa empresa y cual más él puede tener santa marta y puede hacer también que tenga un ser como se llama bueno yo que yo le reconozco a él le puedo le puedo dar a no sé si es lo que conoce a él puede tener a ver que como también puede tener santiago pero ese santiago tú sabes que es un ser delicado 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 y este muchacho y este muchacho que es el más o menos tú tienes en un petró ok bueno ok santa y cuál fue tu primer trabajo espiritual ya tú como 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 servidora espiritual como como mambosa bruja cuál fue tu primer trabajo que tú hiciste que tú recuerdes pregunta antes que tú me conteste eso llegaron a bautizar te y cerebro se hicieron un bautismo y atrás para adelante me abrieron un cabello y ahí me pusieron 21 pañuelos bautizados uno de las siete potencias y por lo menos individual como 14 14 pañuelos o sea que tú todo lo individual y uno de las siete potencias unidos en mi cerebro ok que contando ya si te 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 pusieron unos 500 pañuelos entonces porque no 14 normales y 7 potencias no más eso fueron lo que te hicieron 21 ok 21 pañuelos o sea que ya ella no no falló o sea que ya para bajo reglamento reglamento y que quien fue que te hizo ese tipo de bebés de bautismo bueno cuando mi padre debió un día vuelvo a mi padre porque él fue dono excelente él fue que me dio ese momento él fue que me dio esa ayuda un día yo yo estoy en casa vela y el vídeo como que yo que yo me estaba transformando sí pero ya yo estaba según para él pensaba que ya cristiana porque nunca he podido llevar el evangelio llegando a ser cristiano domingo y yo tiene más poder que esto que son nosotros aquí somos humano y espiritual correcto como parte espiritual parte humano pero yo no podía dominarlo y un día yo estoy en casa y estoy así y él siente como que me está subiendo algo pero ya estaba en el evangelio se había apartado de eso que tenía se lo había pasado a otras personas porque para tú retirar de eso tú tienes que ascenderlo a su lugar o no entiendes entregárselo a alguien que lo pueda atender exacto él vio que en mí se estaba subiendo algo que no era normal y él como ya estaba en un espíritu un reglamento de religión cristiano cuando a mí me subió eso que yo quería como matar a alguien porque yo quería sangre un puñal de santa marca y yo empecé como a clavar porque yo quería como carne humana para yo saber que lo que tú me tienes porque en realidad o sea tú sentía deseo de matar influencia yo lo que quería era beber sangre entonces yo para lo que hizo cuando vio eso que ya yo meta que ya el vio algo mi genero normal me agarró así me subió para arriba tú sabes porque quería sacarme supuestamente ese diablo pero ya estaba en el evangelio te estoy hablando pero parece que le faltaba algo espiritual con dios porque el demonio lo dominó cuando él me subió para arriba yo que ya yo estaba así ya asfixiando me yo hice así agarré un cuadro que había si para mala suerte había un clavo de punta y le hice así para y lo abría él y le saqué dos dientes a mi padre que me quería y que fue el que por lo menos tú me tienes me ayudó a crearme sí con cosas espirituales y dominarme esa cosa sí ok seguimos entonces no pudo dominante esa fue el mío lo tiró no importando que fuera mi país fuera familia porque eso no tiene que ver con familia cuando tú tienes eso no tiene que ver eso no tiene que ver que sea familia ni que sea con madre ni compadre al menos que no sea que vamos a sacar todo el sol santa vez señores hace un poquito de sol y ya no está contando no es justo que la dejemos en el sol mira ponte ahí te saben que todo orgánico ok seguimos entonces qué sucedió bueno sucedió que él no pudo dominarme si entonces ahí vino mi hermana que supuestamente era también cristiana ella vino y trató como de dominarme y tumbarme y ya tú sabes y dame si es posible galleta golpe y rompieron galleta y de todo de todo medio pero vuelvo y te digo lo que había en mí era tan fuerte que el único cuento que dice mi madre la historia real que ellos se tuvieron que ir déjame sola porque no pudieron wow tú me entiendes hasta que por lo menos parece que mi madre entendía que era lo que está pasando conmigo ella vino hizo su oración hizo su como tiene sus antiguos como madre fin aparte de que yo era sangre su sangre ella pudo dominarme yo caí con gracia la misericordia gracias la misericordia y caí delante de ella caíte tranquila así sin hacer tranquila y dura de por lo menos como dos o tres horas siete ocho horas en el suelo ok entonces cómo fue el proceso de tu bautismo ya tú no contaste que te pusieron 14 de un lado y una de siete de las siete divisiones que en qué tiempo con cómo fue que te bautizaron qué tiempo tú duraste para tomar esa decisión que tú recuerdes bueno donde fue que hicieron cómo fue el procedimiento de ustedes y yo cuando vi que yo no cuando yo vi que yo no podía con el evangelio porque mi mamá quiso influirme en ese evangelio aún me dio un bautismo en la iglesia cristiana y ella vio que yo no podía y que mis familias veían como que si yo no podía bautizarme con ellos con esa química espiritual yo podía enloquecer o podías matar gente humana o podía también verme perdido en el mundo espiritual o ellos podían también verme eliminado en su mundo y comerme porque el que tiene eso tiene que tener muchas cuentas o tú te lo amo te lo domina por la marra o se le entrega a quien que lo pueda atender entonces yo entendí que no podía entonces yo me vi en una situación que decidir sí sí que decidiste atenderlo realizarme con ellos unirme a ellos me tiene para que ellos por lo menos pudieran dejarme ser feliz ok en el momento que tú decides atender lo que que cambió en tu vida que que tú tenía para mejor que llegó como tú te sentía que tú hacía donde tú trabajaba bueno yo no trabajaba yo vivía con mi mamá vuelvo y te digo ahí llegó una persona que se unió a mí se casó conmigo se casó contigo sí que mi abuela ya me lo había dado desde que yo era niña me dijo que yo iba a casar con ese hombre para solamente tener mis hijos no para yo vivir eternamente un hombre blanco dejo verde la maestresa me triste y me lo entregó san santiago pero no para amarlo sino para que yo tuviera familia nada más yo viví un proceso un promedio de 14 años él me compró casa me compró pasola me compró todo lo que yo necesitaba como mujer un hogar porque con él tres hijos tienen tres hijos si el primero cuando cumplió siete años se me iba a eliminar se murió pero gracias a dios que se salvó porque yo clame a la misericordia como si explican cómo fue ese proceso que él se murió y luego revivió el niño cayó y tenía siete años y salió a una cruz de camino me dijo mami yo voy a caminar y el niño cayó como muerto y yo entendí que él tiene como esa química y él se transformó yo veí que no era ella él yo dije no dios mío así no cuando vea que mi familia ven dice no hay que llevarme que no eso no es médico mi hijo no es cosa de médico amigo lo sano yo o viene alguien que se va a encargar de vino una persona un moreno vino por cierto de un caballo en una carreta y medio yo sé lo que tiene tu hijo agarró ese niño vi que le abrió la boca se tradució algo en su así él lo asopló y el niño volvió en sí se paró no tuve que llevarlo al médico ahí va a entender que en verdad ya lo mío no era conmigo si también porque mis hijos estaban en mi vientre lo que yo tenía también fluía en él sí entonces ahí mío se desarrolló y creció luego ahí lo tuve a él tuve un promedio entonces de que tuve una niña pero la niña se murió la niña no pudo parece que la niña era debe en mi vientre no soportó esto me entiende esa química esas cosas espirituales y se murió porque ya embarazada me subían los seres y apareció una señora y me dijo si tú no si tú no me vende esa niña tú no me la da a mí no la va porque no la va a disfrutar querían que tú la vendieron que se la vendiera era una señora morena una señora que cuando yo la vi yo entendí que quién era ella era santa malta pero yo le dije que no iba a vender mi hija porque mi mamá ya no quería que yo influyera y en esas cosas con mis hijos para que mis hijos también si fueran al nivel mío y la niña se murió se murió la niña o sea que si naciendo la niña se murió ella iba a tener 4 23 primero a la segunda la hembra que yo dando la luz ella murió y yo me salvé todo eso pasó en igual no se pasó ya yo estaba aquí ya en la romana ok el pueblo porque yo vine con mi abuela entonces viene aquí a mi mamá que vive en el pueblo y vive casi con ese hombre pero como yo vi que no puede porque haré seguido con ese hombre le dije mira papi yo no puedo más y como tú estás sirviendo al señor que es más fuerte que todo y yo tengo a otra cosa y tú no puede estar de acuerdo yo no puedo estar de acuerdo con lo tuyo que podemos hacer mí o no yo quiero tener otra hija contigo para ver si hay un cambio y le sigue el próximo de varón nos separamos porque yo quería una niña tú que eres una niña para ponerle mi nombre pero la niña se murió ahí está en ese promedio tuve un varón tuviste otro ok no salió hembra salió un varón que se llama daniel ese niño no vive aquí pero ese niño también se meto guardi pero tuvo 21 de incubadora porque se me estaba envolviendo y se me iba a asociar porque el ser mío no quería que yo tuviera yo no tuviera nadie y yo le di a santa marta si tú me lo devuelve yo te prometo que yo te voy a servir por encima con el permiso de dios te voy a le voy a servir y ella me devuelve el niño el niño gracias dio nación pero tuvo un problema de respiración su abuela en el símbolo se llevó un promedio de un proceso al seibo le hizo remedio me hizo reunido tanto espiritual como humanamente el niño se salvó se salvó pero qué pasa que él y regresó a la robada de mí el niño ya tiene 19 años aún mío no es completo como te digo no es perfecto como hay mucho sí pero él sobrevive o sea en qué término no es perfecto en especial mi hijo esto es gay porque es ella de santa marta y como como se llama se llama daniel pero no vive aquí en la república estaba fuera del país sí porque santa marta me dijo que me iba a dar un hijo y que se lo iba a llevar o sea escúchame en el término de perfección tú entiendes porque tus hijos tu hijo sea gay ya no es perfecto estoy hablando no es que no es perfecto por el vuelve te digo que no es un hombre machista me entiendes sino que él buscó no porque su descendencia se fue a otro tú me entiendes a otro mundo yo entiendo que realmente aquí es ignorado por mucho el tipo de de persona que tú busques para tú sostenes relaciones eso no te hace imperfecto no pero para muchos tú sabes que aquí por lo menos no he aceptado todavía por lo menos tú me entiendes esa relación cuando tú te diste cuenta que él era gay que lo apoyaste que sentí bueno en el instante que yo me di cuenta para mí eso fue como algo grande fue una sorpresa porque en realidad en mi familia si parte de de mi padre no no hay pero de parte de mi madre en ese lado no me sorprendí hay dos que son uno trabaja en un crucero y yo solo también viaja o sea tú entiendes que eso es algo genético y familia pero aún así siempre tuve orgullosa de mi hijo de que vio nunca me dio por lo menos un dolor de cabeza eso lo importa siempre se superó trató de superarse tiene ese idioma te digo está fuera de hoy es una persona muy preparada es una persona preparada que por lo menos me siento orgullosa de él ok mándale un saludo a él si tú lo ves ahí que él va a ver esta entrevista tenemos tu sentimiento y mándale un saludo como quiera dile que lo quiere que donde quiera que el té que tú te bato una cosita para tener más fuerza ok y daniel hijo mío a donde quiera que tú estés escúchame mi amor aún tú esté lejos de mí que sé que está por allá en alemania está estudiando quizá tú no ha podido ayudarme quizá con lo suficiente como hijo para una madre yo me siento orgullosa de que tú vayas llegado a ese lugar por tu capacidad y tu experiencia como joven que eres que ha sido un ejemplo a muchos jóvenes tanto en república dominicana como allá en alemania te quiero y te amo tu madre santa amén 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 vamos vamos a cambiar el tema santa en todas para que tú te puedas refortalecer mira pues tú ves lo que te digo daniel si tú ves la entrevista esperamos que tú llame a tu mami tú tienes un número de contacto por si acaso para que no se nos olvide que él pueda contactarte ustedes tienen conversaciones yo me comunico en el teléfono de mi sobrina porque el teléfono mío se me perdió contigo y yo me despreocupado puede de hacer la diligencia de un teléfono pero si lo he visto por cámara vídeo y hablado con él perfecto es lo que me dice mami yo estoy aquí pero también después de dios confío en ti amén reza por mí y pidele a dios ya los santos que yo regrese por ti amén 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 wow santa entonces tú empezaste a trabajar a las personas tú dices que me dijiste en una ocasión que tú le descarta baraja y vela como 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 empezó eso a fluir en ti como tú tú descubriste ese don porque tú sabes que hay muchas personas que son simplemente servidores espirituales claro no tienen el don de servirle a los demás como llegó eso en ti yo le dije a ellos un día yo dure es ocho días en el piso y yo hablaba con ellos y yo le dije a ellos si es para ustedes tenerme simplemente para hablar con ustedes así es un cuadro yo no quiero yo quiero algo un don en mí para ayudar a la persona que en verdad necesita una química espiritual sea de sanidad o sea una ayuda y yo pude sentir y escuché esa voz que ellos me decían que yo podía yo no lo hacía porque no quería porque yo podía entonces ahí yo empecé a comunicarme con ellos mi familia siempre me miraba y decían que yo estaba loca que yo no era normal que yo no era humana que yo hablaba con ellos como que eran gente humana entiende entonces ahí yo empecé a comprar varios santos al umbral o santa marta me recibí a beliés a regal y comencé a comunicarme con ellos entonces la voz ocurriendo de que yo tenía una química espiritual algo real algo muy bonito si me entiende entonces la mente mientras la voz corría ellos iban fluyendo iban mirando lo que se reflejaba en mí una vez me acuerdo que yo tenía mi casa una casa que me dio los padres de mis hijos y como yo quería un negocio de bebida me di una situación que no tenía dinero y yo quería atenderlo y también quería porque ese espíritu tiene que darle su bebida y tiene que hacerle su servicio y ese fue por lo menos esa fue la área que yo pude por lo menos como te digo agarrar para ello ayudarme y ayudarlo a ellos y darle a ellos su servicio y darle su vida importe que mi casa y puse mi altar con bebida con de todo y un negocio para beber o sea para vender y también tú tú empotecarte la casa para poner un negocio y dónde eres el negocio ese negocio estaba ahí por allá arriba yo tenía una casa propia la casa de plata pero el banco me la quitó porque eso fue como un descuido porque ellos varias veces me dieron oportunidades me dieron dinero me dieron paredes y me dieron dinero una vez me saqué como hace mil otros me saqué como casi 100 mil pesos y era que yo tenía que llevar ese dinero porque yo quería en ese lugar porque ya ellos estaban sembrados ahí ya ellos estaban ahí colocados cuando ese espíritu tú lo tiene ya sembrado un lugar aunque tú te vaya yo quedan de influencia y la química de ellos queda queda quedan ahí y entonces yo me vi y aún así ellos me dieron chance de que yo la salvara o sea por qué no la salvaste santa que te llevo a no a perder tu casa en una ya yo vi que no podía estar ahí quería irme de ese lugar quería irme como a otro lugar y ya mi familia también no quería que yo estuviera en ese lugar porque ya mi familia pensaban y decían que eso no era lo que yo tenía sino que era alguien que me estaba haciendo daño pero varias veces madre fue iba a mi casa y veía que lo que se dejaba en mí no era algo era algo fuera de lo humano ahora fuera de lo humano tú llegaste a tener muchos clientes de ayuda de personas a tu casa que quema lo que buscaban en tu casa cuando iban cuando ellos iban a ellos buscaban y se enfocaban en él o sea qué tipo de trabajo las personas iban a buscar a ella había una señora que ella tenía un nieto que estaba en el básquetbol en vaina de la de pelota y ella me dijo yo fui al seibo a donde crimine el ayuda a mí y yo sé que con la ayuda tuya y allá porque aquí era más cerca que ya lo podemos ayudar que llegue y yo le dije yo lo ayudo pero inmediatamente yo lo ayude o no yo lo que viene a mí si eso no soy yo ok tiene que pagarle una cubota a ellos yo hice como lo que tenía que hacer darles la química espiritual ayudarlo santi igual en su brazo derecho porque era piche y yo fui al cementerio que si en la pelota yo fui al cementerio a las doce de la noche le pedí el permiso al barón del cementerio busqué tierra negra y les antigué su brazo para que él tuviera potencia tuviera que cuando él mandara esa pelota por lo menos él tú me tiene no tuviera fallo el niño se desarrolló tuvo una presencia en santo domingo y si llegó firmó firmó nunca hay recibido nada a cambio si él cuando él me ve si yo necesito un mil pesos 500 pesos él me lo da y me dice mira santa eso te lo mandaron yo le dije no si lo que yo quería de tierra que tú llegara porque era el muchacho que no salía de mi patio y siempre cuando él me veía trabajando él siempre iba se comía el casado y si vea la miel se comía la miel y yo veía como que también como que fluía con eso y yo le dije eso te va a ayudar más rápido porque tú tienes esa química espiritual y la abuela también buscó otra química más aparte de mí él tuvo varios apoyos espiritual y llegó que también pude ayudar a una persona un muchacho una madre que caía preso de día de noche y la madre fundía la doce del día de muy 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 la vi como muy muy desesperada la vi como muy de una depresión como que no era humana y yo le dije qué pasa yo que mi hijo está preso y ya lo bajamos para abajo no sé si era preventiva no sé y yo le dije tranquila también nombre su apellido dame dame búscame como que se dice un machete si muy cómprame un pañuelo verde porque él tiene ese cel y cómprame un velón verde y dame su nombre y apellido que yo te lo voy a ayudar a la voz a la noche del muchacho lo soltaron ante la noche me dijo que estoy suelta saldría gracias misericordia gracias a la misericordia él salió pero él nunca entendió lo que querían hablar con él que él tenía que retirarse porque los espíritus te ayudan te pueden ayudar una dos tres cuatro cinco seis siete y veces ocho hasta 21 veces pero tú tienes que obedecer si ellos te dicen no camina por ahí tú no puedes caminar porque ya tú estás fuera de la voluntad de ellos primero dios y luego sus santos y si tú no haces lo que ellos te dicen ya tú estás tú me entiendes ya tú estás fuera está en desobediencia ya lo que pase de ahí para allá ellos son problemas tuyos eso no es de ellos porque muchas personas van a donde brujo y trabajan y se le hace el trabajo y el trabajo se le devuelve porque no cumplen cuando a ti se te hace un trabajo tú tienes que cumplir para que ese trabajo fluya en ti y se te haga real lo que se te haga devuelto o se te haya dado sea bebido o sea enviado para ti sea por suerte sea para un viaje sea para dinero o una mujer extranjera un hombre extranjero lo que tú quieras se te concede pero tú tienes que cumplir a la vez que tú cumpla que ya tú cumplirá con ese pato ya lo tuyo va a fluir pero si tú no cumple todo se te va al suelo entonces de nada te sirve tú hacer lo que quiere hacer si tú no puedes cumplir tú tienes que dar seguro de lo que tú quieres para tú me tienes hacerlo y cumplir porque se te hace por aquí cumplir santa tú no hablaba fuera de cámara de un reguardo que tú tienes en los brazos tú no puede explicar eso como 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 ese reguardo explícanos bueno eso como te digo puede hacer que sea un reguardo porque yo te digo yo te dije que yo fui bautizada y guardada por mi abuela y varias personas que me ayudaron y bebido también entonces eso abre a veces cuando tú no los renovas lo menos si ya tú te retira de eso vuelve y te digo ellos ellos te golpean y a veces te maltratan muchos han quedado muertos muchos han quedado vicos que sí que no ven muchos han quedado en cama no sé si tú has conocido personas cuando se apartan de ellos o tú no le cumple a ellos ellos oye o te llevan a ti o buscan algo de lo que más te pueda doler son para quebrantar tu corazón tu alma porque en el momento que ellos fluyen en ti tú no eres humano pero ya se va esa química espiritual tú vuelve al humano entonces ahí tú vas a sufrir tú vas a padecer me entiendes porque tú te apartaste de ellos o tú soltaste ese pacto que te hiciste con él aunque tú llegaste a un pacto con ellos prenderlo prenderlo directamente no he hecho pacto con ellos porque lo mío viene de nacimiento de nacimiento web y te digo yo fui gemela y no se influyó en mí según yo iba desarrollando cuando tiene algo eso fluye fluye y fluye y cuando eso fluye llega un momento que tú mismo dice que lo que está pasando conmigo que eso no es humano porque me ha librado de muchas ok santa ok prenderlo prenderlo para hacerte una pregunta bueno señores santa al final nos dejó un trazo al tal porque ella trabaja pero ella tiene muchas cosas que decirnos santa siguen contando lo que tú no contaba allá afuera y entonces qué fue lo que pasó que te llevó a abandonar esto no quiere seguir trabajando como cómo funciona eso en ti bueno yo lo abandoné porque en realidad tú sabes vuelvo y te digo uno tiene cosas espirituales pero toda la familia la familia de uno no persigue eso hay muchos que son creyentes a esto pero todos no son creyentes o quizás son pero no lo saben que son saben que esto existe pero en verdad en verdad sí pero en verdad en no lo quieres reconocer ok no quieres reconocer sí que esto le pertenece ok entonces cuando usted tiene familia por lo menos que son creyentes al señor que siempre será dios y lo que hacemos lo hacemos con el permiso del señor me entiende primero hay que permiso a dios y luego hacemos entiende si lo hacemos es porque dios no lo concede porque somos humanos pero también somos espirituales ok es santo una pregunta santo una pregunta no vamos a salir afuera a coger aire porque ahora no estamos en el trabajo y tiene ok venda le está bien siendo haciendo de santa lo que te quería preguntar es lo siguiente ya para nosotros culminar esta entrevista como una mujer con éxito tiene un negocio colmado era o bebida un colmadón de bebida un como tú caes a la calle bueno vuelvo y te digo caía a la calle porque en verdad al ser una persona muy consentida y muy débil muy sana con el ser humano me vi entre la pared que me vi envuelta con el banco y sales que si va una persona con hambre a casa y una persona que quería una cerveza quería un vino un lugar yo se lo concedí porque yo sentía que eso era como una misión que yo tenía entiendes que yo como hacía eso yo me sentía bien sentía como que estaba cumpliendo no conmigo mismo sino con ellos y eso te llevó a la quiebra por lo menos quizá eso me llevó a la quiebra y también alta al verme sola no ve mejor apoyo de un humano la persona por lo menos porque si tuve familiares que te aconsejaban que dejara la brujería que dejara eso en qué momento no te apoyaron los cristianos los cristianos no los cristianos iban allá y reprendían nada más algunos iban y reprendían tenían el poder de dios pero otros se iban corriendo porque en realidad lo que parece que lo que había en mí era más fuerte que lo de ellos ok no se sentían seguro de que eran cristianos qué edad tú tenía yo tenía como 30 y algo de años ahora ya yo voy para los 40 tú vas para los 40 o sea excusa por preguntarte pero es bueno que las personas conozcan la historia cuál fue tu primera tentación de usar malos vicios bueno sí no lo puedo negar que uso no tengo un promedio en mente de no casi un año una salí con un primo mío y un sobrino mío ellos me vean como que yo estaba sufriendo que yo tenía una depresión según ellos en realidad era cierto porque yo había perdido mi casa y bebía todos los días y lloraba y yo menos así no tía tú eres fuerte y tú tienes que seguir adelante porque es que tú hayas perdido un objeto o algo eso no es todo lo importante que tú está bien y puedes seguir sobre te evite en la calle fue ya no directamente no me vi en la calle pero me vi por lo menos desfunciada me vi sin sin hogar pero tú sabes que el que tiene familia nunca está desamparado yo acudí a mi casa de mi mamá y ella me recibió ella te recibió con una condición que yo puedo llegar pero sin ellos me refiero a la química espiritual que persigue a mi persona y yo decidí quedarme así pero si hubiese sido si yo hubiese pensado más antes me hubiese ido al alquilarme y me hubiese puesto con ellos a atenderlo y quizá yo hubiese estado y en esos momentos que tú te viste en esa situación ya sola sin familia en depresión con con la cabeza grande con tanto problema tú recuerdas la primera vez que alguien te indujo mira toma esto esto te va a ayudar si fuiste tú que decidiste no yo voy a usar droga porque si no te digo yo estaba bebiendo ese día de lo vino cerveza porque quería todo porque sentía que lo que yo tenía encima no me daba no me hacía superior no me hacía sentir bien y yo vi a mi sobrino le a una persona que es como familia me le dije que es eso y él me dio tú no sabes lo que es eso tú eres de yo le dije como que no si los diablos míos que me suben son más fuertes que eso eso no me va a matar y yo le di y dijo pues vamos para adelante y le di me sentí bien y fluir en eso fluido si le di me sentí que era una reina me sentí bien y sentía como que el dolor que estaba sintiendo ya se me estaba no tiene que mi herida se estaba sanando y me sentía como en otro mundo ya me sentía que como que me vea ese dolor que tenía en ese pensamiento de depresión ya se me estaba y tú caíte en los vicios por una depresión quizás puede hacer que sea por una depresión pero que eso yo en realidad lo persigo no es que eso de que me ata yo lo hago cuando yo quiero que es una corrupción un vicio que si yo no lo hago no no sé yo lo hago cuando yo quiero lo uso cuando yo me sale a hacerlo porque creo que todavía mi cerebro está activo creo que puedo hacer cualquier oficio cuando digo oficio digo es un trabajo sí porque en ese promedio de que yo perdí mi casa trabaje en una empresa que le dice microtec en un apartamento bregaba con médico dice que trabaje un año ahí y puedo decir que todavía tengo mi cerebro está activo todavía me siento que puedo hacer cualquier cosa humanamente ok que tú no 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 te sientes tan no cree que está comprometida con él no estoy comprometida con eso porque yo no yo no le he puesto a eso como te digo amor ok entiendo o sea y actualmente aparte de esto aquí donde tú duermes bueno yo duermo vuelvo a donde mi madre duermo ahí a veces cuando quiero dormir con ella duerme si no duermo atrás en un cuartico ahí yo duermo santa escúchame que te pregunto pero fuera de cámara tú no decías que a veces tú dirás muchos días sin asiatas toma baño que tú entiendes que es lo que tú tienes que te induce hace así sí porque a veces uno a veces tú sabes que esa maestra es a veces le gusta el agua y no le gusta a veces uno tiene que tirarse al piso y ellos quieren sentir el aroma de la tierra y lo que fluye del polvo que fluya en ti porque esa maestra viene desde la montaña viene de la cueva viene delante de la tierra entiende eso no eso no se fluye en el aire porque la tierra cuánto 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 de los días que más todo durado sin sin bañarte más o menos no yo he durado no tanto pero si a veces duraba hasta tres días no creo cuatro días más de ahí no pero me sentía incómoda no vaya que no me bañaba sino que con un paño húmedo pero siempre tenía que si no me puede bañar en que sea perfume tenía que echarme porque que no lo podía tampoco me entiende vivir así pero si me ponía un paño con alcoholado y me lavaba mi parte de mi seno pero no me echaba agua pero cuando me tenía que bañar duraba el día entero y la noche bañando me echándome algo ok tú decía también fuera de cámara como que tú a los ríos me gustan los ríos claro porque los ríos yo tengo una química que cuando yo voy a los ríos veo algo como algo que no es humano veo como que hay alguien que me espere en el agua eso es una india en la india del agua o el río que viene siendo casi el mano de santa malta eso viene siendo una química eso le viene siendo casi iguales lo mismo y me gusta porque ahí por lo menos en el agua bajo el agua yo tengo tengo contacto con él tú has tenido contacto cuéntanos qué tipo de contacto todo tenido bajo el agua con color espíritu bueno es he podido ver por lo menos cuando te va el agua es esto no sonó como un sonido como como un sonido como de una tabal suelo como una tambora suelo como que algo que fluye que corre y todo el espíritu abajo del agua también si haya llevado la haya evitó la reina del agua cuéntanos que ustedes hablaron cuando tuviste la reina del agua que ustedes vivieron qué pasó con ustedes no ella ella me dice que yo pertenezco a ella que soy ahí del agua en serio claro pero cuéntanos que que la primera vez que tú tuviste la conexión con ella tú la viste en agua dulce fue en un río en agua dulce y yo sigo la química cuenta una vez me acuerdo que en chabón yo estaba y ya yo vivía con ese hombre te dije que tuve mis hijos y yo vi esa corriente y como algo que me jalo cuando estaba en la chorre era como le dicen yo me fui sola ya yo no estaba ya en el humano que me fui lejos a uno se dice allá más allá también te hundió ya pero cuando yo vi que ya no que ya yo no podía como que yo no podía respirar yo hace mi mano porque tengo uno tiene parte espíritu y parte humano y cuando vi que ella ya me quería llevar y me quería asfixiar porque esa gente a veces cuando quieren su gente a veces tú me entiendes ellos te buscan y a veces te hacen la inteligencia y te te llevan y tienes el tiempo que ya no estaba pero ella ella llegó a conversar contigo llegaron pero me llegó a agarrar y hay que tener una mano no yo le dije va y yo me voy yo no puedo seguirte porque yo tengo alguien fuera que me espera entonces el padre me si habido mi mano que ya yo vivía con el 50 hombres pudieron salvarme pues hicieron una cadena que él me agarró por un brazo a él lo ganó uno u otro hasta que llegaron 50 cuando me salvaron me tiraron para arriba y eso fue una victoria porque imagínate ya yo estaba más adentro que afuera y gracias al señor estoy viva ahí para contar la historia ok entonces de ahí ya esa fue tu primera conexión o ya tuviera tenido más conexiones con ella ya había tenido ya otras conexiones pero esa fue la experiencia más grande que pude yo implementar de que en realidad eso me perseguía ok ok santa algún número de contactos que la persona puedan 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 contratar que tú que nosotros podamos encontrar para conversar contigo señor estamos estamos en vivo ella está esperando una vela para ella mostrar tu querer letra para que ella te la lea ok ella le va a leer la carta a una persona y le va a decir la carta de 127 pero yo lo voy a hacer con el permiso de domiciliario yo creo que me compran un vino no sé que ustedes van a ir pero yo la voy a leer la boca de siete meses complicaba y quedan sus siete los nada yo la leo en 327 dólares en 327 ok dame hacerte una pregunta quien 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 ese don te lo dio la sirena cuando tuvieron la comunicación ustedes no según yo iba fluyendo y los espíritus me iban se iban penetrando a mi sangre a mi personalidad como humana me entiende si ellos en sueño me iban mostrando y me iban enseñando los remedios no para ellos sino para el ser humano ok uno de los sueños ellos no necesitan el remedio real estoy contigo hay un sueño que tú te acuerdes que tú tuviste y te enseñaron algo ahora yo recuerdo que un día en un día estaba sentada en el patio de mi casa y yo le dije a ellos que yo quería un remedio para la vida me dieron ese remedio te lo dieron claro tú le puedes dar esos puntos a tu público que está aquí mirando Marcelo sabes esto hay que hablar de una mira a no hay solo a pero acá me presta la otra o a Tú tienes que saber el nombre de la persona, ¿verdad? No es necesario tú salir si tú no quieres. No, 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 es un solo. ¿Uno o dos? Es un solo. Ok. No, eso está ya cerrado. Cuando me den la señal, yo le aviso. Ok. Ah, ya, señores, ya está esperando la señal de los espíritus para poder avisarle a la joven aquí. Lo vamos a hacer humanamente, lo vamos a hacer espiritualmente, porque yo no tengo pañuelos. Ok. Tiene un pañuelo morado. No, no, está bien, vamos a dar como usted pueda, no hay problema. Ella tiene que darle su nombre ya. Dame el nombre. Norbeiri. Norbeiri. Felesteyn. ¿Eh? Felesteyn. Me llamo esaía Roque. Voy a olvidarme tu nombre, que no entendí. Norbeiri. Norbeiri. Felesteyn. Felesteyn. ¿Te queda aquí? Usted es Villahermosa, ¿verdad? Sí, Villahermosa. ¿Te queda aquí en Villahermosa? Sí. No, quiero montarme, yo no estoy en eso. No, tú eres que sabes. Es otra cosa ya. Sí, ok. Ok, montadera. Bueno. A ver. Se fue. El Vaticano le va a prender la vela. Se fue. Así como se apaga esa vela, se va tu energía. Está a la vez, está bien vuelto. Está hablando contigo hoy. No sé si ya entendió lo que yo le dije. Ok. Alumbra Santa Marta, ¿ahíte? Alúmbrala. Yo no la tenga, es que ella es del suelo. Pero tú tienes que alumbrarla para que ella te pare a ti. Porque ella no necesita esta parada. Porque Santa Marta es la culebra y ella es del suelo. Pero tú tienes que alumbrarla para que tú te mantenga parada. ¡Yeah! Lo acertó. Sí, pues yo sé que es la mía. ¿Cómo yo lo sé? Yo no te he montado. No, yo sé que es la mía. Yo lo tengo claro, yo sé muy bien. Esa es mi señora. Señora, es algo simultáneo que estamos haciendo aquí. No hubo preparamiento ni nada. ¿Ustedes no se conocen? Esto es algo ligero. Sí. Esto es algo sencillo. Que si yo invoco el diablo, cuando viene, vamos a tener que salir todo corriendo. Cuando viene, hay fuego aquí. O candela, no sé. Vamos a dejarlo así. O sangre. Es mejor normal. Porque así fluimos todo normal. Ok. ¿Algo más que tú quieras decirle a ella? No. Yo estoy hablando según la vela, porque ella me dio su nombre. Ahora que ella pueda ver lo que yo puedo ver. Quisiera darle esa química a ella, porque ella tiene esa metereza Santa Marta. Sí. Y aún así, ella habla con ella en sueños. Le ha dado números. Pero, y le ha podido conceder muchas cosas que ella ha pedido. Pero ella le ha concedido a ella. Pero ella también tiene que concederle muchas a ella. Le debe mucho a Santa Marta. Ok. ¿Qué es lo que tú dices de eso? Real. Es así. Todo lo que yo le he pedido, yo me lo he concedido. Mira cómo yo me tenía irisando. Sí. Usted está haciendo una consulta y tú no lo sabes. Y yo le pedí a ella un número anterior y ella me lo dio. Dame ocho pesos. Yo le quiero ocho. Ocho, tres pesos. No, no, dale los diez. Yo quiero ocho. Yo lo quiero todo en peso. Toma. Empezo, trae la empresa a tú, los cinco. Este es el dinero de Santa Marta. El peso y el dólar. 50 en papel. Hay dos dólares. Un dólar de dos. No, yo te estoy diciendo lo que a ella le gusta. ¿Qué le gusta Santa Marta? No, 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 no. ¿Cuál es el dinero de Santa Marta? ¿Cuál es el dinero de Santa Marta? El dólar. el peso, los 50 en papeleta y el euro ¿sabes por qué yo digo el euro? porque Santa Marta es africana, la negra y ellos manejan euro los africanos manejan euro ¿tú no sabías? ¿tú no sabías? como también manejan dólar y plata ok vamos a ver alguien más que quiera consultarse ¿te va a consultar? quiero vomitar ¿quiere vomitar? no, pero eso no es eso yo sé lo que es ok es el reguardo yo tengo un reguardo bebido con sangre de culebra y ¿cómo se llama ese animal? tiburones tiburón tiburón y tortugas eso es un reguardo para las personas que en verdad persiguen esa maestría ¿entiendes? que con ese reguardo tú puedes correr, tú puedes volar pero no importa eso no es lo que importa lo que tú tengas ¿tú me entiendes? ¿tú llegaste a volar? ¿a volar? no quizá llegué a volar y no me di cuenta pero cuando digo volar es que ella puede fluir a donde ella vaya y a donde tú vayas, ella va a ir contigo porque tú te ha visto en momentos difíciles y que tú la ha aclamado y ella te ha llegado y te ha librado de un proceso en un momento difícil de espada a pared tú sabes de lo que estoy hablando entre la espada y la pared ¿sí o no? ¿puedes pagar? ¿puedo decir que sí? ¿puedo decir que sí es así? es que es así es que ella vea que no es así bueno señores hubo ella hizo la consulta hizo la consulta y acertó alguien más alguien más que quiera consultarse ella también también yo la doy yo la doy aquí están haciendo consulta pero ustedes deberían darle más algo más de dinero ¿qué sé? estos son los 8 pesos de ella sí ¿tú consultas 8 pesos? no no son 327 pesos son 327 pesos ah, 327 ok estoy haciendo algo leve porque es una demostración es una demostración si yo me voy a consultar tendría que un compañero y la cosa sería más lejos sí entonces no hay dinero para eso exacto ese peso tú lo vas a enterrar al nombre de ese hombre que te va que te tiene que enviar un dinero este en duda porque te lo tienes que enviar la manta lo dijo y te lo va a enviar y tú vas a recibir ese dinero y tú sabes lo que vas a hacer con él no lo pienses dos veces o tres veces lo que tú pensaste hacer con ese dinero ¿sabes lo que te te hagan? que lo que tú vas a hacer con ese dinero no no lo pienses dos veces no lo pienses algo que es para eso tú lo pediste para eso algo gracias a la misericordia gracias a la misericordia el segundo dale tu nombre también y tú menudo ok dale con ocho pesos ¿cuánto? yes no, no con el mismo no con el mismo no 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 después tú tú buscas el mismo no 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 ¿dónde está el tuyo? porque son 327 son 327 pesos él tiene los de él en lo que tú buscas lo tuyo dale chulón dale tu nombre dale que ustedes tienen que tener es una consulta que ya yo estoy haciendo consulta si ya ya lo tengo yo casi me voy si ya se la muevanse mire me llamo Omar Omar qué? Omar Felestén de la Rosa Omar? Felestén de la Rosa Felestén Nelson no, no tranquilo Omar vuelve y dime Omar Felestén de la Rosa Omar Felestén de la Rosa tu pañuelo ¿qué? tu pañuelo de la casa ok eso no es para que tú no te hagas la casa para que tú andes es un reguardo que tú andes con él tú no importas tú a lo chiquitico y guárdalo en tu cartera o métetelo por no sé por el culo también tú estás reguardo mi amor oye tú estás reguardo por eso no te quita que tú andes porque uno se muerda por lo que eres señores oye lo que está pasando aquí yo lo entiendo porque ya está diciendo cosas ella no conoce ninguna de esa gente que ya está consultando y tú tienes que decir si es real o no claro es real porque yo no estoy amarrado ay mamá ¿qué no es cosa hacer? y lo bloquean a cada rato y lo desbloquean date tu lugar que todo el mundo te bloquee olvídate que cuando ellos quieran que te desbloquee yo le lo bloqueé yo le lo bloqueé apago la vela no, no, no la apague no, no ya, que no se llama mira, apague esta vaina yo me voy no, bueno ya, ya sabe yo yo no tengo consulta ya, ya, señores muchas gracias las personas que quieran ayudar más luego hoy no más luego yo estaré dando un número de contacto para los que quieran contactarse con ella no simplemente para consultarse sino también para ayudarla necesito una ayuda claro exactamente pídele, pídele habla aquí habla aquí con tu gente no, claro que me ayude y más luego yo voy a buscar algún lugar para ver cómo yo puedo volver otra vez a montar por lo menos mi altar y que la gente mía por lo menos corra la voz y que acuden a mí exacto y ahí entre todos nos salvamos ustedes me salvan a mí me ayudan a mí y yo los ayudo a ustedes amén, amén porque todo que está en la calle necesita un respaldo después de Dios exacto ustedes lo tienen por dentro pero también lo necesitan por fuera necesitan un baño necesitan un perfume sea para llamar a una extranjera sea para llamar a alguien que tú amas pero que esa persona te ignora son muchas cosas cositas que para ustedes es difícil y para mí es fácil Santa un bañito que tú le puedas regalar al público ahora un baño dulce y una dulce sí bueno yo le puedo dar un baño que es sencillo no vale dinero ok ese es fácil ustedes compran una vainilla eso no cuesta yo creo mucho dinero no, no con 100 pesos ustedes hacen eso compran una vainilla compran un perfume un azul no sé si conocen el azul de lava y eso ustedes lo derriten lo hacen como un líquido y lo ligan entonces se compran una agua florida y una agua de dinero lo ligan el problema es que ustedes tienen que comprar un papel que venden en la botánica donde venden vaina de brujería que se dice agua de dinero ustedes le echan esa agua lo ligan y lo mueven siete veces si tu maestra es ocho tú lo mueves ocho veces si tu maestra es siete tú lo mueves siete veces ok ok está bien y un despojo ahora si tú tienes un despojo para que se vaya la influencia si ustedes buscan rompesar away busquen hoja de naranja hoja de guandules y la cácara de de mango no de vaina de aguacate aguacate y ustedes me hierven eso y le echan tres naranjas la parte en asiento y hierven eso cuando ya eso esté herviendo ustedes ustedes cogen no es que se van a intoxicar si compran un armoniaco y le echan siete gotas de armoniaco si cuando se le echan esas siete gotas de armoniaco ustedes lo mueven enfrían esa agua y se la echan pidiendo sea un despojo lo que ustedes quieran amén bueno muchas gracias a todos gracias a ti gracias a ti por tu tiempo saludos a tu gente de que toca acá mándale un saludo bueno un saludo para que mi patrón es mi padre un saludo para Andrés que es mi padrino también un saludo en Higüey a una tía mía que se llama ella se llama Cristina Sedeño trabaja tiene un altar no un altar eso tiene un nivel 3 tres niveles que ella ahí trabaja con la maitresa blanca vamos un día allá y podemos hacer una entrevista allá besos y saludos para todos gracias bendiciones y ya ustedes saben señores Santa más luego estará llevándole a ustedes estará llevándole a ustedes el número de teléfono para que ustedes vean como dicen que de cualquier bujujito como es de cualquier yo no sé yo lo que sé que hoy hubo milagro aquí gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad bendiciones se despide este servidor espiritual rompe m m m m m m m m m CC por Antarctica Films Argentina